Hola mi gente bella, bienvenidos a La Vida con Dani. Nos vamos a mi regalo de cumpleaños. Por fin se llegó el día, nos vamos a Málaga. Así que acompáñennos a ver esto cómo va. Hemos salido de casa a las ocho y media de la mañana. Son las diez menos cuarto. Hemos parado en un pueblecito que se llama Librillo. Y vamos a desayunar porque la verdad es que nos estamos muriendo literal de hambre ya. Así es de que vamos a ver qué desayunamos. Para desayunar nos hemos pedido cafecito con leche. Cómo no, unas tostaditas de jamón. Y Juan se ha pedido un bocadillo. Bueno, un mini bocadillo. Amor prohibido en tu hermosa. Hemos hecho una paradita técnica. A descansar. Hemos hecho una paradita a descansar. Por aquí en un polígono. Porque pues recién hemos desayunado. Así es de que no veíamos necesario entrar a tomar nada en ningún lado. Y hace fresquillo, hace sabroso. No está mal. Y vamos a estirar un pelín las piernitas para seguir. Ahora vamos a cambiar de conductor. Porque venía conduciendo Juan. Y ahora va a conducir Hei. Voy a empezar a calentar. Voy a estirar. Son las 1 y 4 para entrar al cuarto de baño. Porque nos estamos haciendo pis. Y ya estamos cerca de Málaga. Realmente nos queda poquísimo para llegar. Estamos en el lugar donde nos vamos a quedar. Y les voy a hacer un recorrido brevemente. Esta es una habitación. Tiene su mesita de noche. Su lamparita. Aquí está la ventana. Un clóset. Tenemos esta super pantalla. El comedor. La cocinita. Está muy bien equipada. Tiene su... Su microondas. La estufa. Tiene la lavadora. Tiene sillas extras. Y pues me imagino que por aquí estará todo lo... Sí. Tiene... Todo lo necesario para... La tetera. El esprimidor. La matidora. Le tengo de todo aquí. La tostadora. El escurridor. Pues está muy bien, ¿eh? Sí, está muy churro. Está muy bien. Y aquí lo de limpieza. Un extintor. Está muy bien. Aquí la neverita. Súper limpita. Congelador. Esto es un armario. De limpieza. Aquí está la planchita. La mesa de planchar. El cuarto de baño. Ay, qué chulo. Las azulejos. Me gusta. Las toallas. La duchita. Está súper chulo, ¿eh? Tiene un tragaluz aquí. Interesante. Y esta es la otra habitación. Que imagino que esta es la de nosotras. Sí. Aquí está el armaricito. Este armario es más grande que en la otra habitación. Está muy bien. Y ya estaría. La verdad es que está muy bien. Sí. Me gusta. Bueno, pues al final nos hemos decidido y hemos pedido para comer aquí. Porque... O sea, aquí de ahorita mismo no era viable. Y hemos pedido chilo. Uf, qué bueno. Buah, qué rico. Chavala. Es eso. Vamos a comer. Así es. Es como para... ¿Sabes qué? Para... Vaya pedazo de árbol. Al final fuimos al líder. Mentiras. Al final fuimos al día y compramos unas cosas que necesitábamos. Y se nos fue 21,02. Les voy a enseñar lo que compramos. Tres tonterías. Bueno, nos hemos pillado. Papel de cocina. Un café para que Hayes se despierte porque sigue todavía medio dormida. Descafeinado para el desayuno. Unos cereales de marca día. Un botellín de agua. Este vinito blanco para más tarde o para mañana. Estas galletitas. Una cajita de esta lechecita semi. Estas galletitas. Unos yogurcitos. Y unas latas de cerveza. Hemos venido a cenar. Hemos venido a cenar. Miren qué guapa está. Por aquí en un restaurante que se llama... Gaby. Gaby. Y la verdad es que todo lo que es el paseo está súper chulo. Ahora les grabo un poco para enseñarles. Pero la verdad es que está súper chévere. Sí, huele muy rico. Y están buenas de tamaño. Me ha quedado la graya. Son malísimas. Son mal. Bueno, pues ya estamos en la camita Llegamos y nos pusimos una peli un ratito Pero la verdad es que no estábamos muy por la labor Sobre todo yo Y nos vamos a dormir ya En un ratito nos vemos Adiós Buenos días, ¿qué tal? Hemos pasado una noche relativamente buena La cama es súper cómoda, el colchón súper cómodo La almohada es una piedra en plan un ladrillo que flipas Y esta mañana fui al salón Y me cogí una almohada extra que hay Que es esta Esta sí que está muy buena Pero tarde me di cuenta Tendría que haberla cogido anoche Pero bueno Y estamos haciendo un poquito de pereza Antes de... No hemos tomado ni el desayuno Y después vamos a ir a darnos un paseito por la playa Y luego nos pensamos venir a poner guapas Y mi hijo guapo Y irnos por ahí a dar un paseo a Málaga, Málaga Al centro de Málaga Así es de que... Bueno Espero que nos acompañen Y que les esté gustando este recorrido Y no olviden dejarnos comentarios, por favor Acerca de si conocen Málaga Si son de aquí Los sitios más chéveres para visitar Aunque cuando ya lo lea ya me habré ido Pero bueno Eso es un detalle que no tenía en cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 nos hemos venido un poco a la playita la verdad es que el paseo estuvo delicioso está súper bonito aquí sé que les puedo contar esto aquí tiene encanto y los loros vamos hay cualquier cantidad de loros la verdad es que cualquier cantidad de loros en las palmeras es una belleza ahora lo que vamos a hacer es irnos a donde nos estamos quedando para prepararnos para irnos a la calle porque nos vamos a ir a málaga al centro de málaga que la verdad es que hay lugares allí que vamos no me puedo ir sin conocer vamos a málaga por fin que hora deje ahí son las 2 y 24 y vamos que tenemos reserva en un sitio para comer y la verdad es que el día se ha quedado súper bien está toltadito bueno al final reservamos en el cortijo de pepe vamos a comer ya les enseñamos lo que pedimos y está muy chévere esto por aquí de verdad se los súper recomiendo muy bien jajaja 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 ¿Qué es lo que voy a hacer? Música 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 Y gente bella ya estamos de regreso en la casita donde nos estamos quedando a pasar ya nuestra última noche, nos hemos dado una vuelta súper chévere por Málaga, la verdad es que Málaga es preciosa y de noche lo es más aún, es muy encantadora. Y después de este día tan largo porque hemos hecho un montón de cosas pues vamos a cenar, nos hemos pillado, ya les muestro lo que hemos pillado para cenar y nos vamos a desmaquillar, a ponernos cómodas y a ver si terminamos una peli que teníamos pendiente. Y nada, ya mañana es nuestra última mañana aquí, yo creo que sobre el mediodía o así retomaremos ya para Alicante y pues nada, nos siguen acompañando. Música Pues esta fue la cena que cogimos, ay mi madre, esto tiene plátano, arepa, patatas y yuca. Y aquí tenemos chicharrón, costilla, uy, esto es bofe y bueno y no sé qué más, creo que son esas tres cosas, chicharrón, costilla y bofe. Y todo esto una tarrinita de ají. Hoy, lunes 18 y ya nos tenemos que volver para Alicante, como les contaba anoche, así que ya estamos en pie hace ratico, nos vamos a preparar, vamos a ducharnos, a desayunar y nada, arrancamos, así que acompáñenos a la vuelta a casa. Hoy, hemos salido a pillarle a las niñas un regalito para llevarles porque hoy les hará mucha ilusión que les llevemos algo y la verdad es que hace un día estupendísimo, no hace ni frío ni calor, está estupendísimo el día. Desde que yo la verdad soy súper encantada con Málaga, súper encantada, así esta mañana no supiera dónde estaba. Estoy súper encantada, es precioso, precioso. La verdad es que creo que me vendría a vivir aquí, está muy, muy, muy bien. ¿Qué les parece que nos surgió un inconveniente? Al final no nos hemos podido y seguimos aquí en Málaga porque hemos tenido un pequeño contratiempo con el coche y tienen que hacerle unos cambios de bobinas, así que nos vamos a tardar un poquito más en podernos ir a Alicante. Pero bueno, las cosas siempre ocurren por algo, siempre hay que quedarse con eso. Mi gente bella, ya está aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido por Málaga. La verdad es que no grabé mucho como me hubiera gustado porque disfruté bastante, bastante de, vamos, de todo lo que pude. Y decirles que invitadísimos todos a Málaga porque la verdad es que es una belleza. La verdad es que ya saben que se los he dicho muchas veces que España me encanta. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y ayudarnos a compartir los enlaces. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y les dejo un abrazo cargadito, cargadito de muy, muy buenas energías. Adiós.